Bueno, ¿qué pintas tenéis? ¿Qué pintas? ¿Qué son de eso? Bien, no sé, no sé. No hay problema. Lo que pasa es que yo creo que nos conviene que haya tensión. Me parece que conviene mucho, sí. Yo voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco. Ya. Pero nos conviene mucho, no sé. No, la gente... bueno.